Cecilia Citarroni, licenciada en comunicación social y coach ontológico profesional e internacional. Además, esta semana anduvo por un montón de programas, radios y demás, ya de Buenos Aires, no solo de Rosario. Así que este programa, como el de Mirta, trae suerte. Les mando un beso gigante a Cecilia, que está promocionando su libro Coaching After Office. Allí, entre otras cosas, encontrás los tips y los consejos para ordenar tu vida cotidiana. ¿Qué sería esto? Ver cuáles son tus límites, dónde compartís espacios con los demás, pero te dejo con ella, que es la especialista. Mi nombre es Cecilia Citarroni, soy coach ontológico profesional. Y te invito a seguirme en mis redes, arroba Cecilia Citarroni en Instagram, a buscar mi página web, a seguirme en Facebook, a buscarme en YouTube y suscribirte. Quiero agradecerle muchísimo a María José por invitarme a Social TV para participar de estos micros que nos acercan tanto y que son tan lindos para nosotros. Te voy a estar contando acerca de la importancia que tienen para la vida actual, los límites. ¿Por qué hablo de límites y ya la gente empieza a ponerse tensa? Que estamos tan acostumbrados a hablar de aperturas, de apertura de mente, de flexibilidad y de liderazgo, que no estamos teniendo en cuenta la importancia que tienen los límites para nuestra vida. ¿Por qué me quiero referir a este tema? Porque cuando no existe un límite o un espacio visible, una línea visible entre un territorio y otro, empezamos a mezclar, empezamos a mezclar pareja con amistad, ser padre, madre, con ser amigo, y empiezan a desdibujarse aquellos roles que son fundamentales para nosotros. ¿Y por qué creo que es tan importante que nuestros roles estén sanamente configurados? Porque toda esta mezcoleta en la vida cotidiana es lo que acarrea establecer relaciones desordenadas, tanto con el contexto con el cual estamos interactuando, como con las personas, porque no tenemos claros los roles. Entonces, hay un vale todo donde nada vale nada. ¿Cuál es la importancia de plantearnos concretamente a nosotros espacios donde empiecen a configurarse líneas que los limiten? El poder establecer un contexto de un horario, un espacio, un lugar para actividades, para personas, para vínculos, empieza a determinar para nosotros que ese rol, que esa actividad, que esa relación es muy importante para mí. Y el límite no tiene que ver con establecer cuestiones que lo hagan más chiquito, sino con la profundidad que esa actividad, esa relación, ese rol, o aquello con lo que estoy comprometido, debe tener para mí. Esa profundidad es lo que determina el valor que me aporta, lo importante que es para mí. Un límite está establecido porque lo que está dentro es sagrado, es importante, es principal para mí. Y otra de las cuestiones que nos vinculan directamente con un límite sano para nuestra vida es una declaración fundamental. Le decimos así en el coaching porque declarar no, decir que no diariamente, es lo que nos asiste a ejercer nuestro legítimo derecho a no aceptar. A no aceptar un punto de vista, a no aceptar una interpretación, a no aceptar una propuesta. No aceptar nos vincula con la dignidad porque hay un montón de cosas que si eso no sucede, esa interpretación, esa actividad, yo puedo darle lugar porque las elijo. Y elegir nos define como seres humanos. Decir que no no es decirle que no a una persona y rechazarla. Decir que no es no aceptar una propuesta. Acordate y practicalo mucho.